Música 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 que no les paro va a ser tuca que baisa cargost nata capa que tuera me faquost nata capa que je me l'entrao dadi sacou kumbik saca pausa wero bambalai bila ka drown eki loza ama di lo de west sparo ka piti ke kuki le chas paja di a papadim play nela west nela ke pula ke samama zeng gaba tupan kei cha ke tuera di penta mama hachara ya renta chante ke zole ke zamele fence kalabong hoy la stempe zanukwa jale bamba telas tempe ke wana tamaki watile tata shupaka jago kamuta matata kumbik saca pili ya mamma ronzo gilo di mamela nek tamaki cha gujo flexa gilo di nya kibesa gositek weno no bula la vela gilet rota ke chomu la fila italiana weno sa fosta ene to costra shupela jero focala kalilin sona snort like a fokal chore mi lego ke veta ke krempe wile la volim que si nye di empe tochi tesco nofo rua ma vente gudwile barrope si teme gentum ori le tata ke sulla descente chore mi lego ke veta ke krempe wile la volim que si nye di empe tochi tesco nofo rua ma vente gudwile barrope si teme gentum ori le tata ke zola descente wano waishita om tuare sa strac nela ki pula ke samama zengke batu banke cha ke twerri di penta ma mahatwara ya rente chante ke zole ke sametle fente kalibang wale la stempe mantechik watijalabam petera stempe wale la tama ke kwati da ta sa shupaka chonga ka muza matata bilia mamaru joko di lo di namela neng tamaki chawilo flexa di lo di jake le saco seteng Bueno, no voy a la vela, que le derrotan que tomo la piel Italiano, bueno, fostra, bueno, se fostra en el to costa Chabela, ya o va, calla, calla, la soledad, la soledad que pongo La segunda clase, voy a poner a la tiba, twalla de ganas No te pide, caraní, sabreo, lugar a vi dhuling, jaga de costa Que no les paro, pa' que se va, tu gaga, pa' y saca Que se va, pa' 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 La tisa, con, con, mixa, pa' La pere, rompando, la y me la gana, digi los amas, y lo de west Parroga, piti, que cuqui le echas, pa' que se va, pa' y imprime a la west